Bienvenidos a League of Marvel Los Vengadores para conseguir una armadura más de Iron Man y esta es la número 1, para ello nos tenemos que ir a Malibú, la mansión de Tony Stark No es muy complicado, una vez llegado al sótano tenemos una especie de caja fuerte que tenemos que abrir en mi caso coja visión que me permite abrir este cofre vamos a tener que montar una especie de palanca este modelo que fue el primero de todas las armaduras de Tony Stark después fue utilizado para hacer el Iron Monger que fue uno de los personajes que desbloqueamos una de las armaduras que desbloqueamos recientemente ya la tenemos y ahora solo nos queda comprarla mira, 10.000, baratita, tampoco nada del otro mundo demostración de esa armadura les invito a que entréis en el canal visitadlo, veréis que no solamente subo guías de lego suscribiros, comentadme que les parece y espero veros en un próximo vídeo hasta luego chicos y chicas